El investigador del campo experimental Rosario Izapa del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Moisés Alonso Baez, informó que la temperatura, humedad y luminosidad son las variables agrometeorológicas que estiman cuánta agua consume un cultivo. El también especialista en riego del agua explicó que otros factores importantes para determinar la aplicación de láminas eficientes de riego en los cultivos son el tipo de vegetal, suelo y clima. El investigador en el área y uso y manejo de agua dijo que actualmente la cantidad de ese vital líquido que se utiliza en los campos de maíz es de 550 a 600 centímetros cúbicos por un ciclo de 140 días. Los cultivos de mango, algunos otros cultivos como soya y maíz que también son de riego, pues se busca más que nada planear una aplicación de agua o láminas de riego, pero de manera racional como función de lo que persigue la filosofía del riego, de cuánto, cuándo y cómo vamos a regar. Mencionó que en los campos de soya se riegan 50 centímetros cúbicos de agua distribuidos en 120 días y en los cultivos de palma y mango alrededor de 1.300 a 1.500 centímetros de agua distribuidos en todo el año. Alonso Baez añadió que actualmente en la región los productores desafortunadamente no tienen una gran cultura en el uso y manejo de agua. Se tiene que entender que la productividad de la tierra, si no es sustentable, los frutos y cultivos no tendrán una buena nutrición. Acoto. Cuánto consume la planta es lo que no sabemos y como las plantas como tal no vamos a abundar en detalles, no lo saben, pues tenemos que estimarla en función del ambiente, del tipo de vegetal y del tipo de suelo y de las condiciones que se generan del clima en ese momento. Y es así como estimamos cuánta agua consume un cultivo. ¡Suscríbete al canal!